Suratul A'la Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Glorifica el nombre de Allah de tu Señor, el Altísimo Quien ha creado todo con perfección y armonía Ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura Y las ha guiado hacia ello Y hace brotar el pasto Que convierte después, tras secarse En heno oscuro Nosotros te enseñaremos el Corán Oh Muhammad Y haremos que no lo olvides Excepto lo que queramos En verdad, tu Señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto Y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión Exhorta pues, a los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo Y la despreciarán los desdichados Que entrarán en el fuego Y los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo Y los hombres, por si le es de menudo En verdad, triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad Glorifiquen el nombre de su Señor Y realicen el Salat No obstante Oh hombres, prefieren la vida terrenal A pesar de que la otra vida, en el paraíso Es mejor y más duradera En verdad, si le es de menudo En el primero Ciertamente, esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones. En las que recibieron Abraham y Moisés.